Esto va a ser un vídeo de lore muy corto, probablemente el más corto que haya hecho nunca porque es que no hay más historia que investigar aquí, o sea, me ha sido muy difícil encontrar para empezar toda la historia que vais a escuchar ahora, pero es que no hay más, no hay más. Me ha parecido algo interesante porque probablemente muchos ni siquiera sabéis que existe esta vendedora porque solo existe en el territorio asiático, en Corea en particular, así que... os va a parecer interesante, al menos eso seguro. Vamos allá. Nuestro patrocinador Blazing Bus ya cuenta con servicios de ayuda en asaltos de ocaso, incluyendo asaltos Gran Maestro cuando estén disponibles el 16 de marzo. Pueden conseguir palíndromo, precio sombrío y lo que estéis buscando. Si no tienes tiempo, pero quieres conseguir exóticos para utilizarlos en el juego o cualquier cosa, ellos pueden conseguirlo por vosotros. También pueden hacer escuadra con vosotros para ayudaros y enseñaros y... En resumen, podéis conseguir lo que estéis buscando. Exóticos, incursiones, pruebas de Osiris, una vez vuelvan a estar disponibles, y además son los mejores de todos estos servicios. Como veis, cuentan con 5 de 5 en sus puntuaciones de reviews, y tienen más de 11.000 reviews positivas. Todas ellas muy contentos con el resultado. Así que si buscáis un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar, y os dejaré un link abajo en la descripción que además cuenta con un descuento. Bien, para quienes no lo sepáis, y probablemente sois la mayoría, Yuna es una vendedora, pero solo en la región de Corea, solo en los servidores coreanos. En particular los de cafés, donde puedes jugar a Destiny aparentemente. Sí, o sea, es cosa de Corea, solamente Corea. Ni siquiera el resto de Asia, por lo que tengo entendido. Puedes llegar a acceder a esta vendedora a través de PC, estés donde estés si utilizas una VPN, si no me equivoco. De cualquier modo, es una vendedora que te permite comprar exóticos. Ahí ya entendéis por qué está solamente en Corea, porque es definitivamente pay to win, pagar para ganar. De cualquier modo, me he preguntado, mientras estaba haciendo el noticiario que habréis visto antes, y si no lo habéis hecho, espero que lo hagáis ahora. Ahora, ¿qué es de Yuna? ¿Cuál es su lore? ¿Cuál es su historia? Dudo que haya mucha, pero quería saber algo sobre ella, y me ha sido prácticamente imposible encontrar nada al respecto. Pero, aparentemente, también puedes visitar a Yuna, como os digo, con la VPN, ¿vale? O cualquier jugador puede poner la versión inglesa del juego, y Yuna habla en la versión inglesa. Como muchos vendedores, tiene frases que no te dicen nada, ¿vale? En plan, ven, tengo buenos productos, XXX. Pero la verdad, hay varias frases que, literal, nos explican toda la historia que sabemos sobre Yuna. Y no es tontería, es la verdad, bastante sorprendente, en mi opinión. Va a ser un vídeo de lore muy corto, pero allá va todo lo que sabemos sobre esta vendedora. Para empezar, como habréis visto, se encuentra en el bazar entre Ikora y Hawthorne, ¿vale? Ese es su espacio. Por lo que nos deja claro, ¿vale? No es que nos lo suelte por ahí, es que nos deja claro que ama el ramen, ¿vale? Tiene el puesto de ramen donde solía estar Kate, ahí al lado, resta en Fiskeith. Luego, también ama su trabajo como vendedora de exóticos, y espera poder mover su puesto a una mayor avenida algún día. Esto es gracioso. También dice que se relaja yendo de compras, y para ella, es uno de los mayores placeres de la vida. Ir de compras. En fin, cosas de Yuna. O igual es algo que le dice a los clientes para venderles más exóticos. De cualquier modo, ahora pasamos a la historia de Yuna y lo que es realmente interesante. Yuna, cuando era solo una niña, la encontraron a la deriva en el espacio. Ella no recuerda prácticamente nada de aquello. Dice que hay muchos efectos secundarios tras haber nacido en el espacio, y le tomó bastante tiempo ajustarse a la gravedad. Le da miedo regresar al espacio. Y nos dice que algo le pasó a su familia cuando era pequeña, sin entrar en detalles. Pero según Yuna, necesita ser valiente. Dice que si ahorra algo de dinero, podrá permitirse su propia nave. Y una de sus frases dice, solo tengo que trabajar algo más duro, ya casi lo tengo. Sí, bueno, y cuando Bungie diga, pero vale. Bueno, Yuna nos preguntó, ¿has viajado fuera de este mundo muchas veces? Es una idea que me da miedo, pero sé que algún día tendré que volver. Básicamente, nos deja claro que tiene ganas de regresar a por sus padres, pese a que ahora mismo está atascada en ese trabajo, vendiendo exóticos, pese a que lo ama también. Y dicen, un día voy a encontrar a mis padres, sé que están ahí fuera, esperándome. Yuna nos explicó que nunca llegó a conocer a sus padres, solo sabe eso, que les ocurrió algo horrible. Creció sin ellos, pero la legión Mugungwa, que es la legión que representa, es su familia ahora. No recuerda mucho de cuando era niña, como dice, pero tiene fe de algún día encontrar su pasado. Menciona cómo ama el trabajo y dijo, Mis padres están ahí fuera en alguna parte, cuando los encuentren podré traerlos de vuelta. Un día tendré tanto valor como tú y me prepararé para salir en busca de ellos. Eso es de lo más importante que sabemos sobre su historia. Como os digo, iba a ser un lore corto, pero interesante en mi opinión. También menciona que Zabala le da miedo, y que intenta mantenerse alejada de la vanguardia. Destaca mucho que le gusta el ramen, como os digo. Lo maravilloso y desestresante que es ir de compras. Y en cuanto a la legión Mugungwa, no sabemos nada en el lore, nunca había aparecido hasta entonces. Como os digo, Yuna y esta legión Mugungwa son muy particulares, por eso quería investigar un poco más, pero no sabemos nada más. Y bueno, menciona que las tropas de esta legión están creciendo, y anima a los guardianes a unirse a la legión. De hecho, la aventura presentación de esta vendedora se llama La Llamada de la Legión. Y oye, esa es toda la historia que sabemos sobre este personaje, que probablemente no veréis en vuestra vida, a menos que entréis en los servidores de Corea. ¿Pero qué os ha parecido? Cada día aprendes algo nuevo, tío. O tía. En fin, me parece interesante cubrir este lore, porque como os digo, es súper inaccesible, muy difícil encontrarlo, y además mucha gente ni siquiera sabía de la vendedora. Así que me parece un vídeo más que interesante, para variar, un vídeo fresco. Decidme qué os ha parecido abajo en los comentarios, y decidme si queréis que cubra algún otro tema, así algo más en plan, what the fuck, ¿sabes? Espero que pueda parecer interesante. En fin, déjame lo que sea abajo en los comentarios. Bendiciones, que tengáis un buen día, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Por cierto, si has llegado a esta parte del vídeo, que sepas que como cada semana hay un sorteo. O sea, no sé por qué en toda la semana no os lo he recordado en YouTube, o sea, en las redes os lo he compartido alguna que otra vez, pero sí, o sea, hay un sorteo como cada semana, por si no lo sabéis, cada semana hago sorteos de estos en las distintas redes sociales, en YouTube, en Discord, vale, o sea, todos podéis llegar a participar al fin, y sorteo distintos emblemas exclusivos, DLCs, y otras cosas más chulas cuando tenga la oportunidad también, así que, seguid en las redes, y bueno, ya estáis viendo cómo participar en el de esta semana, de fondo en pantalla, y como os digo, cada semana, cada lunes, de hecho, hay nuevos sorteos, así que estad al tanto para nuevos, si es que no sabéis de estas cosillas. Ahora sí, dicho eso, bendiciones, un crack por llegar al final del final del vídeo, que tengas un buen día, suscríbete si no lo estás, de la tu madre que la quieres, por dos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.